Bueno, de esta noche aquí es 64.0 presentándoles un nuevo gameplay de... exactamente, de Smile quitamos hasta mañana por unas cosas y pues nada, aquí andamos ya lo... ajá, ¿cómo señalan? ya lo estoy grabando desde que empieza la partida para que no se atendió a andar esperando unos 30 segundos, ¿no? bueno, pues esta vez vamos a ver cómo nos va he estado... ¡ay, Dios! venga, venga, toma, toma ahí estamos ahí está vaya equipazo que traemos, ¿eh? que la va a ralian que hay el dragón ¿qué carajo? bueno, pues como siempre digo a pillar o ser pillado ese que la agarre va a ser cura ¡eso! ta-ta-ta espero que todo se esté viendo bien no de lag, no se me vaya el inter o algo por el estilo y ya se me está laggeando ahí dicen los FPS 15, 14 de 10 nunca lo he visto bajar, sinceramente pero... pero no sé, nunca pasa eso ¡ay, ay, ay! ¡que me queman! ¡mis alitas! ahí está thanks 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 no sé qué hicieron que puso eso, ¿verdad? pero... ando viendo a qué Dios me compro no, yo todavía no sé bien ¡tara-ta-ta-ta-ta-ta! wow, Chuck ese Chuck es un desmadre ¡ay! ay, el nuevo que sacaron para el viernes 13 está de lo mejor hay como un evento sobre ese Chuck pero no sé a qué se refiera no entendí la verdad está, no lo retiramos por cualquier cosa y... B-Roy Back Vasakura no, Vakasura eh, dude Vakasura siempre se dan los nombres no sé por cómo es por eso fíjense me robaron un minion ¡tara-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ahí está, así es mejor Entonces, seguimos Bueno, me olvidé, no me fijé que había un Ares ¡Vamos arriba! Zeus Ahí estamos Todo tranquilito por acá Hace rato grabé una que no se guardó, por desgracia Pero fue algo raro, pues, ganamos Pero casi nos empatan y eso que les ganamos por como 10 kills En verdad, cuando jueguen en Smite, en... Bueno, en lo que sea Procuren que no se metan los minions Que a veces es lo que les hace ganar O nos hace perder, ¿no? O nos hace ganar, como sea Otra cosa, si... Algunos de ustedes que están viendo este video Bueno, como sea Jueguen en Smite, pásenme su nickname Para jugar con ustedes, ¿no? Para jugar con los suscriptores y... De vez en cuando grabo y lo subo Estaré subiendo ya más seguido Por lo de la serie Minecraft Que no lo puedo arreglar, la verdad Entonces... Aquí andamos, ¿va? ¡Ay, Dios! ¡Ay! Le di... Bueno, no le di al que quería ¡F! ¡Ah! ¡Estamos! Y nos peleamos contra Siris Contra Siris, le damos ¡Ah! Es que, 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 que maricas O sea Estamos uno contra uno Siris y yo Y llegan los otros de imbéciles Nos esperan Llega por ti, mendigo ¡Ya llego por ti! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Ay! No tengo ninguna asistencia Ya regresamos Próximamente andaré subiendo Con otros personajes, ¿eh? Para que no se enfaden Iba a subir solo con Zeus Pero imagínense Que enfadoso Entonces, ahorita andamos Con... Están a todos Luego iremos con Loki Y todos esos maniáticos Y pues a ver Cómo nos va, ¿no? Que siempre Cuando está grabando Pierde Es como ley de grabación Bueno, sí Lo acabo de inventar Pero sí Es algo Curioso No graba Y pierde No graba Y gana Ley de grabación Sí, así Le vamos a llamar ¿No? Y creo que ya Vienen para acá Lo matamos Antes de que vengan Que a veces Ya puedan robar Las runas No, quiero caer No, quiero caer Me recargan todo Me recargan todo Nada, nada, nada De matarlo Ay, Dios Cuánto dura Cuánto dura el de este De... De Tarnathos Duración El aturdimiento No me importa Cinco segundos Son cinco segundos Para alcanzar A caer Entonces hay que irlos contando Para ver si alcanzamos A llegarle ¿No? Ta-da Bacazora Está por pillar Yo dije Ven, ya vamos Perdiendo por 60 Ya, perdimos No, no No, no No, no ¿Qué hacemos? Pues es que Si voy Muero Básicamente Así es esto Disculpen Disculpen Si no No la robo Tanto Lo que pasa Es que Como saben El mal Está difícil De narrar Y ¿Cuál? Uy Pobrecito Llego No, no No, no No, no Llego No, no Llego No, no Vámonos Vámonos Mori Tardo Al menos Te matando Llego 4-4 Y Cero Asistencia De nuevo Wow Que no lo voy a matar ¿En serio? Ahí está De veras Ya me Ya me estaba Frustrando Boom Recombiéndeme Algún Dios Que compre Tengo 7000 Quitantes De favor De favor Así que No se Poco Por favor Próximamente Se comprará Llanos Pero Ya que salga Más baratico Morí Que rápido Fueron Dos Tres Hits Pues Esto ya está Perdido Como siempre Pasa ¿No? Venga Che Pa'ca Ey 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 Lach Lach Ey Ey Está muerto Ya se me está Lagueando De esto Uff A nada De morir Vaya Que ese Ah todavía No Ahí está Vaya Que ese Osairi Está duro De Matar Obviamente No es imposible Pero está duro Bueno Nada por el otro Mundo Y morí Sigo vivo Pero Pero ya perdimos Ya van casi 100 puntos A ver si algún día grabo uno y gano Sería algo bonito Recuerden que cuando esté Ahora eso Hades O sea casi igual Comprar sus Como pociones ¿Por qué? Para que no Les afecte Tanto Cuando los Atrae Eso Vaya que es Ahí estamos No Es que es una Masacre Ahí Una Masacre Una No En verdad Es una Masacre Venga Eche para acá ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo QUIERE? Muere Maldito Ay No inventes ¿Qué carajo? ¿Qué rayos Pasó Ahí ¡Bum! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Para! ¡Matamos la carroza! ¡Ahí estamos! ¡Aaah! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Wow! Sin comentarios En verdad ¡No, no, no! ¡Qué masacre! ¿Cómo está armado Valkazor? Pega mucho Como para estar Nomás armado Con eso Creo 400 ¿Cuánto pengo Voy yo? ¡Ah! Nada interesante Oh Le dieron a Ya, ya Por ahí Ya, por ahí Hay que verlo No le dio Ya Pillar Ya está Pillando Ah, no Ah, no Si pega bien Valkazor Ay, 800 El problema es que Todos son bien montoneros No sé si se dan cuenta Entonces Me es casi Imposible Matarlos ¿Por qué? Si vienen todos De un jalón Eso se me hace De cierta forma Cobarde Pero también Es una Muy buena Estrategia Wow Que carajo Estoy pillando De una forma Que no es Nada Bueno Si, ya sé Que ahí andan Ahí andan Me recargo en todo Ahí estamos No 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 Vamos Para Listo No Es que No No Es que No 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 Cada personaje que están sacando están más y más chetos. Pero no importa, yo sigo jugando con el mismo. A rato me agarro Osiris, ¿verdad? Osiris o Sairis, como se diga. No le bajé casi nada. Está armado, pura, sí. ¿No? ¡Ay! ¡Olé! Nos vamos para acá, ya estamos pillando de una forma. ¿Quién anda por acá? Ya mero se acabó esta cosa. ¿Quién? ¿Qué podemos hacer por aquí? Ah, me mata a la una. ¡Ahhh! Ah, me recargo un todo Muertos Ah, qué cosas, ¿no? Bueno, pues aquí dejamos el gameplay de hoy con Thalato de Smite, recuerden mandar su nombre si juegan a Smite para jugar con ustedes, también recuerden dar like si les gustó el video, comentar alguna opinión o juego que quieren que suba, y suscribirse para seguir viendo mis videos, estaré subiendo más de Smite por lo mismo de la serie de Minecraft, que ya no se puede, pero sigo buscando esa solución, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente gameplay y... Sayonara.